Ya no quedan excusas pa' verla Quisiera poder detenerla Se fue para no regresar Sé que será tu amiga mi reina Debí demostrar más decencia Soy hombre y no me pude negar Infiel, rompí mi más grande promesa Tan cruel, herí lo que más pude amar Sinvergüenza Atrevido, pocos pantalones, sin rienda Me merezco la peor de las penas Es verdad lo que dicen de mí Sinvergüenza Ya no puedo regresar el tiempo Mi reina Mi destino es morir de tristeza Tu derecho no voy a negar Sinvergüenza me puedes llamar Tomé un poquito más de la cuenta Paso a avisar mi condena En el funeral de tu amor Infiel, mi alma dolida escarmienta Sinvergüenza Mujer, regresa mi bien por piedad Sinvergüenza Atrevido, pocos pantalones, sin rienda Me merezco la peor de las penas Es verdad lo que dicen de mí Sinvergüenza Ya no puedo regresar el tiempo Mi reina Mi destino es morir de tristeza Tu derecho no voy a negar Sinvergüenza me puedes llamar Soñé Llevarte al altar de la iglesia Vestida de blanco, princesa Y ahora no Llevarte al altar de la iglesia Sinvergüenza